El Padre Raúl Sánchez Un libro que es conocido creo que para todo el mundo. Es el libro más leído, más publicado, más editado, más controvertido, más criticado, más amado y más odiado. La Biblia. La Palabra de Dios. Dios, ¿cómo sabemos que es Palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que los libros que están allí son libros inspirados? Por eso se dice Palabra de Dios, porque son libros inspirados. ¿Cómo sabemos que lo que se escribió allí lo escribieron personas que tenían conocimiento sobre la realidad de Dios? ¿Quién fue o quiénes fueron los que dijeron, este libro es inspirado, se pone este libro, este libro no es inspirado, se descarta. Este libro no corresponde al mensaje, este libro sí. Los evangelios van a ser cuatro. Las cartas de Juan van a ser tres. Las cartas de Pedro van a ser estas y estas. Vamos a incluir en el Nuevo Testamento la carta de Santiago, la carta de Juan, estos documentos que nos narran todos los acontecimientos de los apóstoles, es decir, los hechos de los apóstoles. Entonces, ¿quién o quiénes escogieron esos libros y los incluyeron aquí en la Biblia? Hágale esa pregunta a un protestante a ver qué le dice. Si ese protestante es honesto, va a tener que decir que lo hizo la Iglesia Católica y que lo definió, definió el canon en tres concilios. Tres concilios bajo papas, bajo el pontificado. ¿Quién tiene concilios o quién realiza concilios y quién tiene papas? La Iglesia Católica. Por lo tanto, la Biblia fue hecha, hecha, compilada, estructurada, no estoy diciendo escrita, por la Iglesia Católica. Porque la Biblia se compone de dos cánones o dos listas de libros, una que comporta el Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. La Iglesia Católica tomó el canon del Antiguo Testamento y con el canon que ella misma escribió, organizó, compiló, unió estos dos cánones y dando lugar a lo que hoy llamamos Biblia. Eso no lo hizo ninguna Iglesia Protestante, eso no lo hizo nadie que no fuera católico. La Biblia es católica, es universal, compilada, organizada, estructurada, dada por la Iglesia Católica, no por ninguna Iglesia Protestante. Por eso, el hermano protestante, el hermano cristiano, no católico, honesto, reconoce que fue la Iglesia Católica la que hizo este trabajo. El deshonesto se va a ir por la tangente, no va a responder a esta pregunta o va a decir simplemente, no me interesa quién la hizo, a mí lo que me interesa es su contenido. Es una manera demasiado infantil, simple de responder. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.